500 años de crecimiento, historia y tradición han fortalecido el desarrollo de la ciudad y en conmemoración a la fecha de fundación, 26 artistas reflejan en sus obras elementos representativos de la urbe. Acompáñenos a conocerlos. El arte que se está plasmando en Mural 500 es una herramienta para crear conciencia, esa historia que quizás no la vemos en los libros, no nos la cuentan, cómo se va contando en cada mural a medida que se están realizando, cómo podemos crear un poco de conciencia histórica de nuestra identidad como panameños. Esta es una idea que nace de Marta Noemí Noriega, es una panameña, una artista plástica, con mucha ilusión de que Panamá sea un país lleno de cultura, de pintura y de arte. Ella lleva esta idea donde trabajan en conjunto el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Alcaldía de Panamá. El proyecto Mural 500 inició en mayo de 2018, con una convocatoria en la que participaron 79 artistas. Sin embargo, solo 26 fueron elegidos para elaborar los murales que llenarían de color los corregimientos del Distrito de Panamá, un proceso que conllevó varias etapas. El proceso fue aproximadamente de 8 a 9 meses. Primero hicimos tres sesiones comunitarias. En la primera comunicábamos el proyecto, en la segunda tuvimos una lluvia de ideas con cada uno de los participantes sobre qué podían tener en el mural. Y en la tercera nosotros le llevamos un boceto que ellos revisaron y que ellos nos aprobaron o nos corrigieron en algunos casos. Lo más gratificante fue escuchar cómo en los libros, no existen libros donde nos hablen a fondo específicamente de cómo nacieron cada uno de los corregimientos. En las sesiones comunitarias lo que tratamos fue de plasmar todo el entorno y toda la historia que se trató de llevar a cabo. Previo a la elaboración de los murales, las paredes que fueron seleccionadas para desarrollarlos pasaron por un proceso de curación que permite la protección de la superficie, evitando su deterioro a corto plazo. Los murales son una pieza de arte en la que convergen los recuerdos de los habitantes de cada corregimiento. Y en Chilibre destacaron a los guardianes de la naturaleza, los chilibreños, que no se van de sus tierras y protegen el agua que abastece la ciudad. También atesoran los congos, destacando una reina rodeada de la fauna y flora de la cuenca del canal. En Chilibre resaltaron los aspectos, la naturaleza, lo que es las actividades agrícolas que ellos todavía practican, también tienen lo que son los congos y tienen mucha, 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 mucho sentido de pertenencia. En nuestras sesiones teníamos desde los niños hasta los abuelitos, porque los abuelitos nos explicaban cómo eran aquellos tiempos cuando ellos iniciaron aquí, cuando se mudaron y cómo todavía persisten o ellos trabajaron para que quedaran sus tradiciones con ellos. Diagonal al edificio Magnolia está el mural En Calidonia Hay Esperanza, que refleja los sueños de la niñez, su amor por el fútbol y el estudio para formar a grandes profesionales. Como aquí hay demasiados niños, yo siento que ellos son el futuro de nosotros. Entonces más que todo me puse una niña y un niño en inspiración a ellos para que, no sé, ayuden como saquen adelante a su familia, porque hay muchos niños que me decían que querían salir adelante con su familia y querían ser alguien en la vida. Y más que todo quise transmitir ese mensaje, como que todavía aquí en Calidonia hay esperanza. El ex Grandes Ligas, Rod Caru, tiene un espacio en el mural de Ancón y es que el beisbolista nació a bordo del tren SPAM de Panama Rail Road Company, por lo que los residentes del corregimiento quisieron destacar su figura y la del ferrocarril. Sí, el mural representa una parte importante de Ancón y estoy muy orgulloso de haber participado en lo que es el proyecto en sí y quisiera que, como un legado, que eso quedara para la posteridad y que la gente lo sepa apreciar y lo cuide bastante porque es muy importante. Arte, cultura y creatividad son elementos que guardan estos murales, como el de Santa Ana, que enaltece a ciudadanos como la poeta Amelia Dennis de Icaza, el líder comunitario León Cocolizo Tejada, quien promovió el deporte entre niños y jóvenes. También está el periodista Gaspar Octavio Hernández. En el mural del Churrillo, cuna de deportistas, figura un boxeador y un futbolista, sin olvidar el cerro Ancón, mientras que en Caimitillo resaltan tres hombres trabajadores que representan a los fundadores del sitio. Cada muralista tenía su técnica, pero una de las que más llamó la atención fue la del artista Guna Oluagdi, el más longevo del grupo. Hay que fortalecer más nuestra identidad multicultural y la memoria histórica y colectiva del metropólogo panameño. Por eso opté, primero, homenajear a los pro-mujeres, pro-hombres de Río Bajo. Porque esta persona gestión de Río Bajo, una tierra, parte de la madre tierra de Panamá, un lugar donde realizar sus sueños. Una importante obra muralística rindo homenaje a los 500 años de la ciudad de la mano de panameños orgullosos de sus raíces. Esto le queda a ellos, que se sientan parte de la historia, que se sientan parte de la ciudad, ya que este año la ciudad está cumpliendo 500 años y todos somos parte de la ciudad. Para mí los 500 años significa todo lo que somos, todo lo que representamos, de dónde venimos, la historia que contamos. Me llenó de orgullo fue transmitirle ese poquito de inspiración a los niños de aquí, de la comunidad, para que no se metan en malos pasos, sino que más que todo se metan en buenos pasos y se saquen adelante a su familia. Llegar a 500 años, te imaginas con suerte, esas 500 años, debe ser una fiesta del corazón de todo Panamá y de todo panameño. Es hacer ver a la gente que hemos llegado a 500 años y que este país siempre ha sido un país con fronteras abiertas a la amistad y a la solidaridad. El conjunto de obras está al alcance de la ciudadanía y es que para conocerlas solo necesita trasladarse a cada uno de los 26 corregimientos que conforman el Distrito de Panamá, una ciudad que enorgullece. Celaida Castillo, Telemetro, reporta.